La gente no quiere más muerte, más tan sano, todo se vale, esta guerra no acaba Se va desangrando mi México lindo, a Dios yo le pido, por todo yo le pido Le pido más amor, le pido más justicia, le pido que amanezca la belleza de la vida Le pido desde el corazón profundo ancestral, le pido que despierte del desierto hasta la mar Le pido que acaricie cicatrices profundas, para que mi pueblo entero no se hunda Defendiendo el maíz mexicano y todas las semillas que le pertenecen a la creación Y no pueden ser patentadas por ninguna empresa transnacional Los mexicanos y mexicanas somos de maíz Y no podemos permitir que se deje en manos de transnacionales como Monsanto Necesitamos que las autoridades se comprometan a defender para México y para las futuras generaciones el maíz Es incuestionable la defensa del maíz nativo Estas mazurcas que sostenemos en las manos es el más grande tesoro que nos legaron nuestros ancestros No queremos transgénicos en México, queremos alimentación natural, soberanía y al mismo tiempo salud Y nos piden que vayamos a entregar este oficio, el ingreso a oficialía de parte A dos días de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, activistas de Greenpeace, miembros de la sociedad civil y artistas Hicimos un llamado para que el gobierno se comprometa con la protección del maíz mexicano Y en consecuencia prohíba la siembra de maíz transgénico en territorio nacional El maíz mexicano no se vende, se ama y se defiende ¡Gracias! 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 ¡Gracias!